Casi dos metros separan sus cabezas. Él es el hombre más alto del mundo y ella la más baja del planeta. Ambos son parte de los récords Guinness y una campaña del gobierno de Egipto para reactivar el turismo en el Cairo los juntó por primera vez. Lo he disfrutado mucho. He visto las pirámides y el río Nilo. Me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de visitar el país y ver lo que he visto. Es maravilloso. En cuanto aparecieron frente a la pirámide de Giza, la única que aún perdura y la más antigua de las siete maravillas del mundo, inmediatamente los ojos de los locales y turistas se posaron sobre ellos. El turco Sultán Kosen, de 34 años, supera los 2 metros 40 y la India Yoite Amgué, de 24, no alcanza a llegar a los 63 centímetros. Sus estaturas son tan opuestas que ella mide solo 26 centímetros más que uno de los pies de Kosen. He ido a muchos sitios a lo largo de mi vida. Uno de mis sueños era venir a Egipto. Solo lo había visto en Google y soñaba con ver las pirámides. Así que estoy muy feliz. Saludos a todos. En su intento de recuperar el sector turístico que es esencial para la economía de Egipto y que se ha debilitado desde la caída del dictador Hosni Mubarak, las autoridades comenzaron una serie de campañas, entre ellas, invitar a este hombre que figura entre los 10 casos históricos de personas que superan los 2 metros 40 y a esta pequeña mujer, ya conocida por su papel en la película American Horror Story, para ser los protagonistas de un evento de altura que promocione las riquezas egipcias.